Viendo estas imágenes de Cuba pensarás, los cubanos siempre están en cola, todos los días de la semana, desde temprana hora de la mañana. Entonces, ¿en qué tiempo trabajan? ¿En qué tiempo socializan sanamente? ¿Cuánto tiempo dedican a compartir en familia? Hace mucho tiempo nos la hemos ingeniado para acudir al trabajo y alternar nuestras oportunidades de conseguir, de resolver a punta de pistola lo poco que nos provee el gobierno, sin pensar en lo ridículo que son los salarios con respecto de los propios precios que impone el Estado cubano en sus productos y servicios al pueblo. El tiempo para socializar sanamente es un lujo, ya que constantemente socializamos, pero a través de las quejas, de las lamentaciones y las discusiones de unos con otros, tras correr detrás de las miserias y migajas que nos vende este colapsado país. El compartir en familia es súper limitado, ya que todo el tiempo cada miembro de cada familia está buscando la forma de conseguir hasta el más mínimo centavo para tratar de cubrir las infinitas necesidades, desde el más pequeño hasta ese abuelito que vende lapiceros y jabas en el portal de la casa. Y así se nos va la vida en Cuba. Bienvenidas a mi rutina diaria en Cuba. Es todo lo que tengo que hacer para tratar de sobrevivir como joven, donde vivo en un país que ni siquiera ya tengo sueños por cumplir aquí. Buenos días, mis amores. Bienvenidos a Un Día Más en Cuba. Vamos a ver, con respecto a todas las expectativas que tenemos hoy, que tengo hoy, de hacer varias cosas y resolver varios problemas, vamos a ver en realidad cómo va el día. Yo mirando aquí, mi pelo, luego de tantos experimentos y tantas cosas que ha soportado, me gusta actualmente esa, ver el colorcito que tiene, está cuidadito, está sano. Y pues bueno, nada, aquí un simple comentario en medio de la presentación del video. Pues sin más, comenzamos el día. Miren, aquí me estoy comiendo este pancito para el desayuno, que está súper rico, súper suave, pero obviamente este no es el pan que dan por el censo. Taco compró esta mañana este paquetico, que trae 10, costó 250 pesos. Y con eso es cuando vamos desayunando, merendando y así. Imagínense, 250 pesos, cada pan sale a 25 pesos una bolita de pan, un pan normal, sin nada, solo. Pero bueno, a veces ya pienso aquí que si uno se come los billetes, no va a saber tan rico ni te va a alimentar tanto. Entonces, no queda más opción que si se tiene el dinerito, comprar y comer. Aunque sea, estar en medio de tanto cálper, comprar una bolsita de pan y para desayunar, para la niña que tenga para merendar, para él también cuando llegue al trabajo. Y, pues así. Y nada, yo ahora voy para mi casa de mi papá, porque voy a comprar los mandados míos para traerlos, porque yo aún no tengo la libreta de esta casa. Porque luego de que yo recogí los papeles de la casa, voy al carnet de identidad donde se hacen los cambios de direcciones, porque para tener la libreta de esta casa, tengo que hacerme un cambio de dirección para esta casa, poner en mi carnet la dirección de esta casa, y así ir a solicitar la libreta de abastecimiento de esta casa. Y ellos me anotaron una lista, y hace más de un mes de eso, y no me han llamado ni nada. Yo voy a tener que llegarme por allá a ver qué tal. Porque imagínate tú, yo compro una casa, la pongo a mi nombre, y necesito yo seguir avanzando, y no puedo porque ellos es cuando yo les dé la gana de llamarte. Una cosa que antes tú ibas temprano, hacías tú cuando, y tú hacías un DJ. Y, pues bueno. Yo quisiera lo mismo que me quedara en una lancha voladora y me llevara, pero no puede ser. Buenos días, vecino. Buenos días, amor. ¿Cómo está usted? Bien. Cuánto más lejos. Mándenle un saludo ahí a las personas del mundo. Igual, para todo el mundo. Felicidades. No es fácil. El Rafa, el mejor vecino del barrio. Pelea y me maltrata, pero él es bueno. Vamos a visitar a Juli Flan. Mira qué reguero tienen los pollos ahí. Buena. Buenos días. Buenos días. Floringa. Mira, deja a mi papá colgado. Y la niña, yo estaba preguntando por cuela. Y el otro día él fue allá y fue... Él cada vez que vaya yo pregunto. Y ahora le pregunto. Es que estás tan temprano en la calle. Voy a salir con mi sobrino. Vamos a pasear, vamos a pasear. Estoy muerta, mija. Estoy pasando un catarro. Tú no hablas, tú no gritas, tú no quieres salir del fondo. Mira, botando hasta sangre por la nariz, tú ve hasta lleno. Pero bueno. Mira. Eso es como que lo vimos, la cantidad de sangre. Dolor de cabeza. Dolor de oído. Dolor de garganta. Volar en fiebre. Y no tienes medicina. Nada. Bueno, Juli fue antierallá y me cogió tirar en una cama. Cuando yo estaba en la cama de la sala de Rubén, ahí mismo me tiré. Ya no podía. Y Rubén tendió no sé qué cosa en el suelo y se acostó. Digo, ah, no, yo no sé. Yo voy para la cama esta para que me entre aire de afuera. Cuando Juli llegó, imagínate tú, yo en la cama, yo no había barrio. Aquella casa estaba que era un arco. Y pati y todo. Yo no había hecho nada. Fíjate. ¿Modé usted para aquí con mi papá? ¿Eh? ¿Modé usted para aquí con mi papá? En cualquier momento. ¿No, en serio? Mira. Mi papá vive solo aquí, mira. Hay un cuarto ahí, mira. Mira. Un cuarto ahí para ustedes. A ver. Con el flan, ¿qué usted cree? Ya lo dije. Repíteme que me dijiste lo mismo, mira. Que el pan, ¿para qué te lo lleves? Que hoy fue que vendieron el pan después de muchos días. Como cuatro días. ¿Y tú qué tienes en la voz? Rompo, que estoy catado. Toma, trino. Bien. Oye. Déjala. No le grabé ahí porque escuchándola, escuchando la barbaridad de este país, no me dio chance de grabar. Pero ahí me estaba contando mi tía Florita, que a ella y a Rubén les quitaron las chequeras porque dicen que tenían un gran negocio de cigarros. Cuando ellos lo que hacen es que venden las cuatro cajas de cigarros que le dan al mes, por el censo, que ninguno de los dos fuma y lo que hacen es venderla. Para entonces con ese dinerito comprar algo más de comida. La lógica de este país. Quitarle la chequera a dos ancianos que viven solamente de eso. Que viven solos y que nadie se ocupa de ello. Más que nosotros. Pero como quiera que sea. Esa es su chequera con la que ellos contaban todos los meses. Cogieron y se lo quitaron. Por ese pretexto tan basura. Miren, esta es la bodega. Vamos a... Vamos a ver qué hay de lo del censo. Vamos a ver qué hay de lo del censo. Ya como ven estamos en la bodega destinada según la zona en que vivo. Y en estos papelitos la muchacha está anotando todo lo que voy a sacar de la libreta de abastecimiento de la bodega según lo que me corresponde en el mes. Y con estos papelitos le presento al muchacho que despacha todos los productos. Y ella me cobró. Y bueno, con esto él verá que es lo que me voy a llevar porque no siempre estamos obligados a llevarnos todo de una vez. Podemos ir sacando de poquito en poquito como uno quiera. Pero bueno, yo prefiero sacarlo todo de una vez porque de esa manera ya tengo todo en la casa y no tengo que volver ahí. ¿Vino por el mar, por el café, por el vino? Sí. Ya, Río, déjame secar la cebolla. 110 pesos la cebolla ya te fue. Déjame colarme para acá. Ay, te estoy vigilando. Tiene a Juli y Fran ahí con todos los mandados del mes. Es muy orgulloso, muy feliz. Aquí Florín, aquí hablando mal de las cosas. Óigame. Hablando mal la realidad de la gente de los ruchos. Muy felicitados, Díaz Camila. Bueno, ya mi papá trajo los mandados para ir para la casa. Entonces ahora voy a ir a la carnicería. Que la gente aquí tiene mucha costumbre decirle casilla. No entiendo, nunca he entendido por qué. Ni he preguntado tampoco por qué le dicen casilla también. Pero entonces dicen que llegaron los huevos de la cuota. Entonces vamos para allá a coger los huevos. Es aquí, vamos a ver si no hay cola. Bueno, hay poquita gente. Bueno, ¿qué es lo último? Mira. Bueno, caballero, tienes cinco oportunidades para comer huevos en el mes según el censo cubano. Imagínense, dan cinco huevos por persona para el mes. Yo no he visto. Yo no he visto, vaya. ¿Cuántos huevos ustedes se comen al mes? Miren, les voy a enseñar los gatitos de Trini. Que parió. Y están chulísimos los gatitos. Miren, están aquí metidos en... Mira, están durmiendo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Miren qué cochita. Uy, bájate, Lara. Dale. No te quiero ver ahí. Dale. Esta también está preñada. Se alborota mucho. Dale. Voy a aprovechar para salir rápido porque si no, ella viene. Mira, ya está parada. Ella viene entonces para salirse. Uy, rápido, 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 rápido. Mira. Se quedó allá tranquilita. Porque ellos ven que vamos a salir. Y cogen y... Y salen mandados para salirse. Ahora voy allí a una tienda. De ropa. Que tengo... Quiero hacer un regalito a Ángel. Y entonces... Porque es una cosa que le hace falta. Porque tiene una que está en pésimas condiciones. Y es verdad que cada vez que una mujer llega a la vida de un hombre, su vida cambia. Y viceversa. Porque, bueno, también viceversa. Bueno, hay que decir también. No se puede ser injusto. Entonces voy allí a comprarle... Algo que... Que quiero obsequiarle. Miren, voy a comprar aquí. Y voy a aprovechar a comprar fruta. Hay mango, guayaba, fruta bomba. Para Melanie. Que le gusta comer así fruticas para merendar. Y voy a aprovechar y voy a comprarle... Bueno. Están buenas las frutas bombas estas. Las guayabas. Y no están grandes. Están bonitas. Y los mangos también. Bueno. A ver uno lo más grande posible. ¿Te gustan grandones? ¿Eh? Solo dos oídos. Miren, aquí compré. Fueron dos libras de mango. Ay, no sé si se ve. Y dos libras de guayaba que están súper lindas. Espero que estén buenas. Y esas cosas fueron 410 pesos con las habita. Porque las habita también las cobran. Fueron como dos libras y pico de mango. Dos libras y pico de guayaba. Y la libra está a 100 pesos. Imagínense. Cómo estamos, cómo estamos. Pero bueno, al menos para comer la merienda algo rico y diferente. Y que no sea tanta harina y tantas cosas. Que a ellas les gusta así merendar frutas y cosas así. Un cambio, un pequeño cambio. Para variar. Miren las condiciones de esta pobrecita. Que nada más. Miren. Está todo arrepiado y todo. Miren, miren. Ya llego del trabajo. Te vas a tirar un video. ¿Yo? Sí. Te lo voy a hacer en un video. Siéntate ahí. ¿Pero pa' qué? Siéntate ahí. Ay, mío, venga, miren. Te acompaña y me lo vas a hacer solo. Te tengo un pegado. Y ellos a chifiar y yo a ver. Mira. Mira. A mí te ves. Y cómo tú sabes. Cómo tú sabes, mi hija. Porque me lo imaginé. No, me lo diré. Gracias. Gracias. ¿Está dura? Sí, claro. A menos. Había otra como caramelística, pero no me gustó mucho, y la abrí mejor negra. ¿Y yo no la voy a ocupar? No, no la voy a ocupar. Mira, oye, como tú sabías que era una abierta en una cajeta. Se lo dijo. ¿Tú sabes este? Si tú tampoco sabías. No, yo la vi así y leí aquí. ¿Qué? ¿Sabes? No sé. Por el peso me va a hacer un perfume. Por el peso me va a hacer un perfume. ¿Un perfume? Por el peso me va a hacer un perfume. ¡Ah! No es porque el perfume se da tiempo. Te digo, pero por el peso. Pues para que la uses. Oye, esas son las tarjetas. Esas son las tarjetas para pagar en las tiendas. Yo me quedo hola. Toma, sí, me lo tengo aquí. Ay, sí. Pégala, mamá. Voy a comprar todo lo que yo quiero. Ok. ¿Cómo de verdad son las tarjetas de mereces? De verdad. Mamá, dime la verdad. ¿Viste que era? ¿Viste que era la tarjeta? Dime la verdad. Estas son muy nacionales. Y estas. Y estas también. ¿Viste? 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 Ya la vacié. Aquí preparando el almuerzo. Ahora me tiré un arroz amarillo ahí. Con un paquetito Goya. Que me regaló mi suegra. De estos. Que me encantan para cocinar. Y miren. Eso quedó rico. Un pescadito para él. Que él le gusta. Que compró el otro día él. Y bueno. Pamela y para mí hay este picadillito con papa que está súper rico también. En el mismo momento que me tiraste el beso se desenfocó. Tírame otro. Mira esta arañita. Mira los pelos de esta arañita. Mira esta arañita. Y mira. No quiere comer. No, no. Así mismo. No, no. Con esos bocaditos. Tu mamá Lisa por esos carates que no quiere comerte va a reallar. Porque si no tiene fuerza. No te deja entrenar. No te deja entrenar. No te deja entrenar. Así que dale. Mira los pelos. Bueno. Ya reposamos un ratico. Ya me la está lista. Para ir para las casas de karate. Y entonces. Aquí voy a poner a cocinar esta carnecita. Que me mandó mi suegra. Nos regaló. Que mataron un puerquito. Entonces. Vamos a cocinar eso hoy. Vamos a la media saída. Para adelantar. Porque como aquí de momento se ve en la corriente. En horarios épicos. La voy a dejar haciendo ahí. En lo que. Yo voy a comer allá. Lo de. Las clases. Y ahorita cuando venga. Pongo a hacer el arroz tempranito. Y ya. Está bien lleno. Llénalo. Ya. Aquí la chica preparando su pomo. De agua. Para el entrenamiento. Lo de. Durante. Un mes. Exactamente. Yo me haría. Les impido por ustedes. Un tratamiento. A ver. Hasta usted. A ver. A ver. Acá. Acá. Bueno, yo aproveché Que el compañerito de esta casa Mira aquella karateka, ven Cargó agua Y miren, es una limpieza general aquí Bien buena, tiré agua Ya no, ya está seco Pero tiré agua en todos lados Ahora estoy terminando aquí Por organizar todo Ay, porque había un polvero Porque cogí temprano y cociné Hice el arrocito Ya está el arroz hecho Ahora voy a poner a... Para hacer una chicharrita Con los platanitos, esto que tengo aquí Y ya la carnecita está hecha también Y ya prepara la ensaladita Y ya tenemos la comidita Voy a, antes de poner a freír la chicharrita Voy a calentar agua para bañar a Mela Porque más o menos en esta hora se lleva en la corriente Y matarle frío Porque hace un calor Que el agua de los tanques Está tibiecita todo el tiempo Súper rica Entonces la de ella así matarle un poquito el frío Y bañarnos rápido Yo lavé ventilador No, yo aproveché Porque yo tantos días sin agua Andaba yo vuelta loca Y menos mal que Ángel Llenó los tanques El pobre A cubo Pero bueno Ahí la bañita es Mira las botas del trabajar Las botas de esa pesa es un quintal Él trabaja en la empresa eléctrica Y entonces ya Ya voy terminando por aquí Para bañar a Mela Comer Que Entonces vamos en casa de mi cuñada Un rato allá Yo voy a grabar para que la conozcan Vamos a ver qué belleza de cuñada tengo Y de sobrino Entonces Vamos a ir allá un rato Y eso a visitarlos Dios mío Lo veo y no lo creo Está lloviendo Dios santo Qué felicidad Con la sequía y el calor que hay Qué falta que hace Uf Ojalá ya apriete un poquito Y ha hecho un buen chubasquito 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 Señores Y señoras Estoy con catar Calle Se me olvidó por completo Grabarles ayer La visita en casa de mi cuñada Se los dejo Y les pido disculpas Porque llegamos Y nos pusimos a ver Una novela que estaba viendo ella Y después nos pusimos a conversar Y después Mil dos cosas Y se me pasó Y de lo menos que me acordé Fue de grabar Y entonces Ya de ahí salimos Para acá Para la casa Llegamos Nos cambiamos Y nos acostamos Y pues bueno Se los dejo En el día de hoy Quiero llevarlos conmigo Allí a El tanque Porque voy a ver Si trato de gestionar Algo que necesito En el policlínio Y de paso Arreglarme las cejas Voy a probar Un salón nuevo Que abrieron Allí en el tanque Que es como Una pequeña sucursal Del bar Restaurante Orozol De la calle 7 De Buenavista Aquí en la estura Y hicieron Una cafetería Y salón de belleza Que se llama Orozol También Allí En la avenida Del tanque Entonces voy a dejar Para arreglarme las cejas Porque ya me toca Y vamos a ver Que tal Mira ya estoy en el lugar Este está aquí divino Me encanta El logo es este Este que ven aquí Ven en la cafetería Orozol Y aquí es el salón de belleza Es todo junto Está súper bonito Acogedor Ahí venden Cosito de comer Aquí hay Unas mesitas Para venir Y consumir Aquí Y en el fondo Ahí está el salón de belleza Como para que vengas A merendar Y de paso Te embulles Y vengas A hacerte de todo Allá está Lorena Mira, mira Y ya Como ya les conté Vengo a arreglarme las cejitas Hoy Yaya me está inventando Hacerme con el pelo Provocándome Yo que dije Que no me iba a hacer más nada En el pelo Yaya Yaya me está provocando Se me olvidó Taer el lazo buco Y ahora tengo que andar Así con el abrigo Pero bueno El informático Está ahí para Para resolver Eso que voy a hacer Vamos a ver Qué tan rápido Resuelvo todo Bueno Ya es de tarde Ay Dios mío No hemos hecho mucho En el día Porque No hay mucho que hacer Pero bueno Ya vieron ahí Me arreglé las cejas Vine para la casa Emortamos Ya Estamos en horario Ya de De comida Estoy cocinando Una carne de ovejo Que Ángel compró Y yo no sabía Cocinar ovejo Y tuvimos que llamar A la tía de él Para que nos Para que nos dijera Porque estuvimos llamando A mi sogra Porque no pudimos Hablar con ella Y entonces Ya la tía de él Nos enseñó Pero a la vez Estamos aquí Con el gran dilema Del agua Entonces El vecino Nos prestó su turbina Ay Y aquí estamos llenando Él enseguida Ingermina todo Él sí Y estamos llenando Y más o menos Ese tanque Llena las cubetas Y pues bueno Y yo ahí Cocinando El ovejo Él invitó a mi papá Y todo a comer Sin decirme De yo Tú invitaste a mi papá Y yo que no sé Cocinar eso Niña ¿Sal? ¿Qué? ¿Qué? ¿Con quién estás? Conmigo misma ¿Ah? ¿Las en el video? Sí Yo no te estoy grabando ¿Qué pasó? Diga que ella desea No, es que la tópería Vamos conmigo Que no Mía Obedera mía Aburrida que estoy Adiós vecina Niña Camina bonito Que te va a ver Todo el mundo Mira Ah no Vea Deja que se ve El video Te voy a estar así Y aquí estoy Terminando eso Y un poquito arroz Que voy a hacer Otro poquito Compré pepino Porque era el que había Y él sale así No encontré No No encontró Porque él es el que sale A hacer todas esas compras Y a todos mandados Oye yo Estranca en la casa Todo el día Muy happy Y él sale A hacer los mandados Bueno Él tiene bicicleta Que él lo manda Y él es en medio de la casa Tiene que hacer Es caballero Contarle que yo estoy Súper feliz Saber Conocí a este muchacho Y ha llegado Muy 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 para bien En mi vida Melanie lo quiere mucho Yo lo quiero mucho También Se va bien con mi papá O sea Se va bien con todo el mundo Nosotros ya estamos Viviendo juntos Porque bueno Lo decidimos Somos mayores Ya tuvimos Los primeros días De conocernos Comenzar la relación Y tal Y yo quise que él viniera A vivir para aquí conmigo Porque Así lo quería Y bueno Así ha sido Todo va bien Yo estoy súper feliz Y me ayuda muchísimo En la casa Muchísimo Muchísimo Me ayuda en la casa Y yo estoy Feliz por eso Nada Les voy a grabar Un pedacito De la comida Con mi papá Y voy a despedir El video Porque se ha hecho Muy largo Y de varios días Pero estoy tratando De hacer los vlogs así Porque Casi siempre Hago lo mismo Todos los días Y estoy tratando De captarles Cosas diferentes Aunque sean distintos días Para que no se aburran ¿Sabes? Para que los vlogs Sean un poco Más dinámicos ¿Cómo quedó? Riquísimo Mi primer carne de ovejo No, bien ¿Para la primera vez Que yo cociendo carne de ovejo? Aquí será Porque ya no lo cocinaste Yo Bueno Yo no puedo decir No, no ha cocinado allá Bueno, sí Si, ahí estaba yo peleando Que no sabía Cómo cocinar eso Qué rico Después de la primera vez Estaba muy rico Sí, pero tuve que pedir Bastante ¿Asesoría? Sí ¿Apor qué tienen? Cayeron Nuevamente Ya es el otro día Perdón por este picotillo Pero miren Les cuento Dios mío Muchas gracias A este suscriptor De allá de España Que siempre me sorprendió Miren de cuando más Me hacen falta las cosas Porque miren Sin mentirle Miren ya cómo estaba Esto fue una carnecita Baja que compramos ayer De la que cocinamos Y esto es lo único Que quedaba Y esto es pescado Que no me gusta Y miren Eso es Miren aquí abajo Cómo está esto Pelado Y tres huevitos Y quedan Cayeron Y miren qué maravilla Que me hayan hecho Este es súper regalo Esta es súper ayuda Miren Cuántas cositas ¿Verdad? Yo súper agradecida Siempre con todo Ay Dios mío Todo esto es lo de arriba Qué bendición Mi corazón Un millón de gracias Te lo agradezco De todo corazón Ahora sí voy a terminar el video Porque de verdad que Basta ya Basta ya Pero me gustó mucho hacerlo Porque compartí con ustedes Varios días De las cosas que estuvimos haciendo Lo actualicé en varios temas Quería presentarles a mi pareja Porque yo sé que Hace mucho tiempo Muchos desean para mí Que encontrara a alguien Que formara parte de mi vida Que me ayudara Que me alegrara ¿Sabes? Lo necesitaba Pero tampoco era algo Que me desesperara De cualquiera Por tener a alguien a mi lado Pero esta persona llegó Y pues encajó perfectamente Pues nada Compartiendo De cómo siguen siendo Nuestros días Nuestra vida Y eso es por arribita Porque a veces tenemos Otras situaciones Que no me da chance A grabar Pero igual Me gustó mucho Hacer este video Para ustedes Si a ustedes les gustó Regálenme su like Compártanlo con amistades Que tengan Para que nos conozcan Y puedan sumarse al canal Muchas gracias por siempre Ver el videíto Y si llegaste hasta aquí Dejame un comentario Que ve a Nati Te vi hasta el final Con tu blusa morada Como siempre Les doy un beso grande Y nos vemos en el próximo video Chao Chao Chao